¿Verdad Javi? ¡Claro! ¡Tengo un super plan! ¡Usamos la radio! ¡La radio! ¡Claro! ¡Con la radio lo puedes conquistar! En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes alejar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar Si tienes un problema y no sabes resolverlo Escucha mis consejos y no pienses que es eterno Yo sé lo que hay que hacer, te voy a convencer Probemos con la radio, nada tienes que perder Mejor que el celular, hay solo un lugar Usando la emisora todo puedes arreglar Mejor que el celular, hay solo un lugar Usando la emisora todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar Si piensas en un chico como el único en tu vida Envíale un mensaje que le llegue enseguida Todo puede ser, relaciones que me tienes Esto se vive en la radio, te puede sorprender En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar No hay nadie en el mundo que se pueda resistir A una dulce voz que lo empiece a decir Tú eres mi cuchi cuchi, tú eres mi papacito Pero si no te arreglar, te quedarás solito En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar En la radio, radio, los puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar Yo no sé muchachas, no me han convencido Yo no estoy segura que aún te han perdido ¿Cómo dices eso? Tienes que entender Que con la emisora, cuando se encuentren Yo sé lo que hay que hacer, te voy a convencer Dile todo por la radio, ni nada Perder, me encanta, me manda Se escucha por la radio, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Espero que el celular a todos los que llegará La gente tiene con la inteligencia, no hay nada que buscar Ni que tal es que mandar, no tienes que invitar Ya verás, ya verás, ya verás Ya estoy convencida, no me suena raro Puedo arreglar las cosas y me escucha en la radio En la radio, radio, los puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar En la radio, radio, los puedes conquistar En la radio, radio, todos puedes arreglar